Yo no soy ninguna mentirosa. Él es mentiroso, bueno. Sí, lo que le iba a decir, las sobrinas de Irma... Venga para acá, venga para acá. ¿Qué pasa? Yo te voy a hacer un programa. Las sobrinas de Irma, sí, por eso, son cantantes y la rompen todas. Y yo las traje para qué, para que vengan a hacer su show, para que canten un poquito. No, no, pero espera un segundito, nosotros estamos haciendo un programa y no puede tocar. No, pero no saben lo que son. ¿Cantan bien? No saben lo que son. Sí, son espectaculares, ¿no? Pero no la conozco, ahora es mío, me estamos... No, por favor, denle la oportunidad, yo tengo todo organizado. Te traje a Karin la presentación toda. ¿Karin tiene la presentación? La tengo acá, se hace la voy a dar. No tengo nada yo, ¿eh? ¿No tiene nada? Ahora te la doy, ahora te la doy. Pállase, pállase la. A ver. Ah, bueno, no, no, que falta ahora. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Esta es la presentación para las chicas? Mirá que son divisas, son una joya, ¿eh? Mirá, pará, ¿yo tengo que leer esto? Sí, vos tenés que leer eso, querida. Sí, claro, ¿qué te estoy diciendo? Sí, brava, ¿eh? ¿Está bien? Yo no me hago responsable de lo que me saca, no lo leí antes, ¿eh? Es brava, es brava, a ver, ¿qué pasó? Y bueno, bueno. Bueno, preséntela, qué sé yo, no sé. A ver, a ver, nos quedamos acá nosotros. ¿Cómo nos quedamos acá? ¿Quiénes son? Ellas son las sobrinas de Irma, pero en realidad se conocieron en un reality llamado Popstar. Ellas son las bandanas Lisa y Lourdes. Me preparo para caminar Luna llena y tu sonrisa por encontrar Es temprano el mismo par amor Y no estás Esta noche se pone mal A ver, arriba todos Gracias, Popi Gracias, tía Hola, tía Gracias, tía, gracias, gracias Por esta oportunidad, te lo agradecemos Todos arriba en casa Antes de que se termine el año Eso Me preparo para caminar Luna llena y tu sonrisa por encontrar Es temprano el mismo par amor Y no estás Dame un trago Esta noche se pone mal Esta noche se pone mal Quizás sabe no estar En soledad Me encantó Me encantó ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es un galpón! ¡Feliz! ¡Un saludo! ¡Maldita noche! Quisiera olvidar, maldita noche ¿Dónde estarás, maldita noche? No quiero esperar, quizás aprenda a estar en soledad Maldita noche, quisiera olvidar Maldita noche, ¿dónde estarás, maldita noche? No quiero esperar, quizás aprenda a estar en soledad ¿Sabes? Hermosa, yo la llevaba a mi hija, colas y colas Tuve que dormir una noche en un hotel para esperarla a ustedes Y ahora estar acá en el galpón, vení Las sobrinas de Irma, muchas, muchas Pero son sobrinas Hola hermosas, yo las conozco desde bebés ¿De bebés? ¿La conoce usted? Hola, sí, gracias Chiquitita Bueno, gracias por venir al galpón No, por favor, el galpón, ¿un programa? ¿Sabes? Yo hacía una coreo que hacían ustedes cuando yo era chico ¿Cuándo yo era chico? ¿Cuándo vos era chico? Todos éramos chicos ¿Cuál era? Todos fuimos chicos en algún momento Gracias, gracias Cuando mi hija hacía, ella hacía la corea Que yo enseñaba a mi mujer No, no me acuerdo Era, ah, dance, dance, dance Se me movía la pierna por el costado, no me sale Me da más triste No pareció a mí igual A ver, ¿cómo es? Acá, dance, dance, dance ¿Cómo es? Claro, abajo la mano, al medio y arriba Tres, tres, son tres Y después es como, es como viene el... ¿Tiene el sabor a la noche? No, no Ah, claro Ahí va Ay, dance, dance, dance Ay, sería el suyo para que usted se viniera, Poppy ¿Qué es lo mismo? No, yo me animo a todos Sí, ya sé, querida Poppy, venés de este lado, así Hacemos como un hip-an-dam ¿Cómo usas mucho eso? Vamos a practicar nueve ¿Qué tal? ¿Cómo usas bollito? Dance, dance, dance Mirá que es lo más rápido Seguí, no, no Hoy tu sueño Seguí, no, no Hoy tu sueño es real O sea, creo... Hoy tu sueño es muy rápido Arriba ya No, es muy rápido Vía satélite Vía satélite Vía satélite Y vos otra vez Dance, dance, dance Abre tu mente Hoy no, no, no La pedigua es la verdad Después, después Con suavidad Con suavidad Vamos Solo un poco con tranquilidad ¿Lo hacen al tema? ¿Se animan a hacer los chicos al tema? ¿Se animan? Sí, que la gente casi junto con nosotros Chicos, está en la bandana Chico, ponte el aplauso Vamos a la tribuna Vamos, vamos Vamos a la tribuna Ahora se pasa que no saben la canción más que nosotras Porque viste, pasaron tanto tiempo Claro Que lo que nos canta Nos termina cantando ellos Y nosotros nos quedamos tipo Y bueno, así, así, claro Y ahora que sigue Es un show Bueno, vamos Dale, Dani Vamos A ver cómo es Entonces A ver Si tú quieres bailar Que Dios sabrá Que este es el momento guapo Vamos 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 Dan, dan, dan Hoy tu sueño es real Dan, dan, dan Abre tu mente Dan, dan, dan Hoy tu sueño es real Dan Esa voz Esa voz Esa es Si tú quieres bailar Que Dios sabrá Que esto es tan bueno El galbo, queridos Mi señor Abre tu mente Tienes y ves Si no quieres Dive el presente Que Dios sabrá Si Suelta tu cuerpo Deja de ser Vamos Vamos La P.O.E. Ven Disfruta Disfruten Dos Dan, dan, dan Hoy tu sueño es real Dan, dan, dan Abre tu mente Dan, dan, dan Hoy tu sueño es real Dan Es guapo Acérquete Cariño Ven Sé que quieres bailar Hey, guapo, guapo Opano Venta Quem da denied Hey, guapa guapo Au Avá Hay guapa guapo Boa Que na� ione 어서 Quero 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 Para allá Un, dos, y uno, y uno, y uno, y el llamo ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Chicas! ¡Hermosas! ¡Dios mío! No, ustedes, ustedes. Ya me cansé. ¿Te bancaste todo el coreo? Yo te miraba vos, pero hacía pom, pom, pom. Me mató la pistolita. ¿Cómo se llamaba ese que hacía el caballo? ¡Banga Stai! ¡Ese no era así! Se sientan... Claro, ese era así. ¿Estás cansada? ¿Por qué no se les ocurren esas cosas? Obviamente que estoy cansada. ¡Ropa a los meninos! ¡Oye, depende de años! ¡Estamos a 30! ¡A salir a la noche y vayas para allá! ¡Sí, me voy a cambiar hoy, chicas! Bueno, vio. ¡Agradezcame! Estoy esperando. La verdad que le agradezco un aplauso para Popi. ¡Gracias, tía! ¡Van a andar bien! ¡Estas chicas van a andar bien! ¡Después nos vemos en la casa de Irma! ¡Chau! ¡Vamos en la casa de Irma! ¡Chau! ¡Chau! ¡No te olvides! ¡Vengan, vengan, chicas! ¡Siéntense ahí! ¡Vamos a descansar un ratito! ¡Vamos a cerrar! ¡Pasen! ¡Vengan, adelante! ¡Hay algo para tomar si quieren! ¡Algo fresquito! ¡Oh! ¡Es muy bonito! ¡Es cansador, eh! Esto... ¿Cómo? ¡Imaginate un show de bandana completo! No, no, no sé cómo hacían. No, no, y seguimos haciendo, la verdad que... Te vamos entendiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte, creo que ya Bajana es de la gente y lo disfruta muchísimo. Y hace que la adrenalina, nada, suba y todos los temas son hits y son felices. Y están en este momento de... porque los chicos que iban a verlos a ustedes, ya algunos son grandes, obviamente, y capaz que van con sus hijos. No, increíble lo que nos ha pasado con el tema de las generaciones y las de generaciones. ¡Ah! ¡Vas a ir al infierno, Lourdes! No, pero realmente, o sea, yo, el evento de ayer que fui, que vos estuviste también haciendo concursos de canto y viste finales o muestras de artísticas de niños, del reconocimiento que, o sea, de personitas que no estaban ni pensadas, de parejas que no estaban planificadas. Claro, claro. Porque no nos dan las cuentas. Los vemos bailar o los escuchamos cantar. O sea, ¿cómo puede ser? ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Y ahora, a los shows, como yo siempre digo, vienen como tipo mamushkas, ¿viste? Bueno, pero lo importante es que siempre están vigentes, porque en ese momento ustedes eran muy chicas. Sí. Bueno, podría haber pasado esto que a veces sucede, que la gente lo toma un tiempo y después viene con los hijos. O sea, lo que sigue. Bueno, ¿qué temita podemos hacer ahora? Y esto es antes de la pausa. Vanquen un poquito ustedes. ¿Qué tema quieren hacer, chicas? Vamos a hacer uno que es muy significativo, porque realmente la vida se empieza a celebrar ahora, a partir de Año Nuevo. Creo que siempre lo sentimos como algo que empieza, que nos da una nueva oportunidad. Esperanza, alegría. Esperanza. Y con todo, bueno, lo que conlleva este cambio de nuevo país. Sí, sí. De nuevo país. Así que... ¿Llega la noche? Llega la noche. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Llega, acompáñennos, el aplauso de nuestro público para Lissi y para Lourdes. Hermosa. Llega la noche de a poquito. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por venir. Gracias por tener banda en tu programa. Es muy importante la música en vivo. Muchas gracias, ¿eh? Ya está mirando el micrófono. Pero no se vayan, no se vayan, porque nos quedamos hasta el final, ¿eh? Sí, obvio. Atención. Llega la noche. ¿Ustedes dónde se van a ir? A ningún lado. Bánquen un poco, porque voy a hacer algo después de Bandana que quería hacer. Primero con gente, hacer el programa con gente. Y que ellos, los que están ahí, jueguen al Tatepon. De verdad. Con premio y todo. Así que si te vas, perdés. Ahora la escuchamos a Bandana. Dale, vamos. ¡Vamos! 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 Tenemos algunos problemas con Popi, con esta querida Bandana, Liza y Lourdes. Me hicieron pasar un mal momento. Me hicieron pasar un mal momento. No se cruzaron igual. Escuchenme. Tenemos un regalito para cada uno de estos relojes Feró. Los pueden ver, los pueden mostrar si quieren. ¡Vamos! ¡Vamos! A Richard de Feró por los relojes que nos envían todas las semanas. Gracias, Richard. Richard Sánchez. ¿Qué cámara me toma? ¡Ahí está que cambia! ¡Vamos! 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 Mira, mirá. Ah, también blanquito. ¡Me encantó! Mira, ya se lo pone, querido Ari. Señoras, mientras ellos se ponen el reloj… ¡Las gemelas fantásticas! ¡Qué linda! ¡El mejor regalo para estas fiestas! ¡En forma de bandada! Exactamente, Feró. Se quedan acá, me esperan un segundito por hacernos el cierre musical todos juntos. Me voy a jugar con Nuestra Tribuna. Tu nombre, eh. En un ratito. Último. ¿Cómo estoy? ¡Eh! Tenés este que ya no tengo. Este es para los músicos, ¿eh? Ustedes son los músicos. Vamos a brindar. ¡Vení, Ari! vamos a repartir yo la reparto acá, ahí está una para vos la verdad que hemos pasado un año muy lindo que buen día y la buena energía, lo importante es que haya buena energía en todo esto, me parece que por ahí pasa la historia ahí vienen Lourdes copa, copa exactamente gracias a la fábrica los anguchitos también gracias a la confitería super gracias a Almacer de Sonrisas lindo el nombre y Cotillón Rulito gracias también Cotillón Rulito empanadas Olivia gracias Silvinas y Carlos de la panadería La Princesa se la pasaron comiendo los muchachos la verdad que hemos pasado un año hermoso mi hija no está? pensé que había venido acá gracias a todos por la compañía, por estar gracias por venir y por participar de este programa, son muy generosos gracias por invitarnos por la música por la música exactamente la música la música traspasa la música traspasa fronteras te cura exactamente te cura feliz año para todos somos el galpón el año que viene volvemos si Dios quiere la Virgen a partir de marzo barra abril ahí estamos otra vez vamos 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 dale venga viene mi hija está acá vení acá vení acá hola 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 ¿dónde estabas? hola gracias por venir por primera vez al programa tenía que llegar hay que estar hay que estar felicidades la verdad te lo miras todas las noches ah no, miras todas las noches gracias sí, todos los sábados qué linda que es Mica bueno para la soltera hay churras vení que te agarra chicos pásenla bien gracias a la peban gracias a todos los chicos que han trabajado aquí con nosotros camarógrafos gracias Olivia también si me acompañan voy para allá vamos a apagar la luz de todos no se vayan todavía porque tenemos la última sorpresita final quédense acá acompáñenme no querés contarme nada no querés que duela el alma no decís que estás tan sola es tu orgullo el que te inmora conoces mi vida entera ya sabés lo que me espera el destino está marcado por tu lápiz ya gastado a ver todos sector público sale el sol vamos sale el sol pero solo para vos repite vamos dice inurde sale el sol pero solo para vos solta deja ven y soñá anímate a caminar el horizonte está lejos pero nadie te frenará que nada interrumpa tu camino corre la piedra del destino rompe la barrera imaginaria y vivir la libertad sale el sol vamos todos sale el sol pero solo para vos vamos Lourdes y Lisa otra vez repite sale el sol sale el sol pero solo para vos repite 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 sale el sol de nuevo vamos sale el sol sale el sol pero solo para vos aquí estoy solo esperándote y no te puedo abrazar y no te puedo abrazar si te no es frío en el cabrillo dame tu amor dame tu amor dame tu amor si te no es frío ¡No! Gracias por ver el video.